Hola, yo soy Claudia Verela, consultora en español de Falcon Credit Management, aquí con una rápida adición a nuestra serie de liquidación de deudas. En nuestro último video hemos hablado sobre cómo tratar con las agencias de cobro. En esta parte vamos a hablar específicamente de la necesidad acerca en la carta de cesación y la petición de la carta de verificación. Esto es Get Settled, su fuente de información sobre la liquidación de la deuda del consumidor. Como siempre, para más información, vaya a www.falconcreditmanagement.com La carta de cesación y la carta de solitud de verificación son dos de las herramientas más importantes cuando se trata de un cobrador de deudas y ambas son fáciles de escribir. Vamos a empezar con la carta básica de cesación. Usted querrá incluir D, su nombre completo, su dirección, al nombre que quien va a, al nombre de la agencia de cobros, su dirección, R, el número de cuenta y algo así como a quien va dirigida. Siguiendo con mis derechos bajo las leyes federales para la colección, estoy solicitando que cesen y paren toda la comunicación conmigo en relación a esta y otras deudas que usted considere que le debo. Yo tengo la intención de mantener un registro de los contactos que usted haga conmigo después de que reciba esta carta. Y estoy consciente de que todas las demás comunicaciones que usted hará, lo harán responsable por mil dólares por daños y perjuicios por cada comunicación más honorarios de los abogados. Atentamente, su firma, asegúrese de que se indique claramente a quien se dirige y asegúrese de que hay referencia a su nombre y cualquier número de expediente o el número de cuenta asociado a la deuda. Entonces, todo lo que realmente necesita es declarar, es que usted desea que todas las comunicaciones de la agencia de cobro paren. También note la lengua en este ejemplo, que permite que el cobrador de deudas sepa que usted está consciente de las consecuencias de lo que falla a su petición. Vamos a hablar más de esto en nuestro próximo video. Esta carta puede salir en cualquier momento durante el proceso de recolección. La solicitud de verificación es tan simple como escribir la carta de cesación. Usted querrá incluir D Su nombre completo, su dirección Quien se va al nombre de la agencia de cobros, su dirección Re, el número de la cuenta A quien va dirigido En acorde con la FDCPA Estoy solicitando verificar y validar la deuda que se hace referencia anteriormente Atentamente Su firma Una vez más, incluya la información de contacto con el cobrador de deudas Y asegúrese de que incluya su nombre y número de cuenta en la carta para que el mismo sepa de qué activo está hablando La carta no tiene por qué ser de rimbombante Solo tiene que indicar que usted está solicitando que la deuda se verifique en acuerdo con la FDCPA Asegúrese de que esta carta salga dentro de 30 días del contacto inicial con el cobrador de deudas y usted Una nota final Asegúrese de que ambas cartas se envíen por correo certificado y conserve una copia Esta copia será la prueba de su petición si usted necesita demandar al acreedor Asimismo, asegúrese de mantener el recibo de devolución Ya que se puede usar esto como evidencia de que usted envió la carta y que el cobrador de deudas la recibió Conéctese a nuestro próximo video donde vamos a discutir qué hacer con los cobradores de deudas Que no pueden honrar sus pedidos por escrito o participar en otras prácticas ilegales Hasta entonces, soy Claudia Verela y esto es Get Settled Get Settled